Es solamente una denuncia para hacer respetar mis derechos como ciudadano. ¿Lo de tus hijos fue lo que te motivó, Diego? O alguien te asesoró. Sí, sí, sí. Mis hijos el otro día viendo el partido, no me gustó. Diego, están matando al fútbol hongureño a no poder hablar. Ustedes son los protagonistas. La vez pasada se molestaron porque mi hijo gritaba los goles. Una cosa de lujo. ¿Qué otras acciones estarías realizando? No, no. Simplemente ahora hacer respetar mis derechos. ¿Y qué vas a esperar de ellos? ¿Qué respuesta esperas de ellos? ¿Qué peor respuesta esperas de ellos? Simplemente que respeten mis derechos.